¡Suscríbete! Uno de ellos es la playa, los suspiros, la bajada de los baños siempre me ha gustado. Y en Argentina, ¿qué lugares te traen así gratos recuerdos o momentos de repente especiales para ti? Me encanta Santelmo, me gusta mucho Santelmo. Hay mucha cultura, muchos centros de educación para lo que es actuación, teatros. Me gusta mucho Santelmo, pero siempre me encariñé con La Plata porque viví y hice muchos amigos ahí. Mi mejor amiga ya es Rocío, que siempre la tengo presente también. Cuéntanos, y de los actores que más llaman tu atención, ¿a quién nos podrías nombrar? En el Perú siempre admiré a Roberto Moll, Alberto Díazola también, Pietro Civil es un capo, ahora mismo mi amigo y sabe que es un actorazo. Bueno, en Argentina por ejemplo, Ricardo Darín, Susan Sarano, una capa, Meryl Streep. Cecilia Roth, creo que es Cecilia Roth, Cecilia Roth, tienes otra capa. ¿Con qué roles te sientes más cómodo de acuerdo a tu experiencia? Me siento más, yo creo que con cualquiera me podría sentir cómodo porque es una construcción, ¿no? Si te dieran a elegir, por ejemplo. Creo que con el chico que se cuestiona todo el tiempo, ¿no? Y a veces la mayoría de los cortometrajes que he hecho a veces me ponen de malo, ¿no? De sádico. Claro, a medida que uno madura también analiza a los personajes, ya no tanto por su aspecto físico, sino por el rol que cumplen dentro de la trama, de la obra. ¿En qué horas has trabajado, Julián, por favor? Bueno, en Argentina estuve en varios que eran Las Amantes del Che, que se llamaba. En el año de los 13, ahí tenía un pequeño personaje también. Después estuve acá, hice acá una de volumnesi. A decir verdad, si he hecho más teatro en Argentina que acá, mi misión es más que nada el cine. Sí, más crear cine también. ¿Quieres decir que tu potencial, quieres desarrollarlo hasta, digamos, participar en una película, en un trabajo de cine, o de hacer guiones, tal vez dirigir una película, si te gustaría? Sí, sí, yo hasta, bueno, desde que estudié en Argentina estuve escribiendo algunos cortometrajes para poder realizarlos. Pero bueno, igual sigo escribiendo y ahora estoy contactándome con un par de grupos que están recién salidos de la universidad y están con todas las ganas de poder realizar un corto. Y rompe con todo perfil, con todo esquema, con toda estigmatización, ¿no? Y también una de las cosas que me interesa mucho es que a la mujer ya que no se le vea como la dulce, ni la pobrecita, ni la no. Que se le vea empoderada, que se le vea fuerte, que se le vea con calle, que se le vea arrebatada o en un momento, ¿no? Porque el tema es proyectarse, o sea, proyectarse a concientizar a las personas y que los temas sean sociales, ¿no? O sea, que los temas sean más reales. Claro, es que muchos trabajos tienen un perfil un poquito más comercial que otros, ¿no? Lo que tú estás diciendo es que en realidad el cine o la convocatoria a desarrollar determinado papel es más inclusivo. No tanto regirlo por el aspecto físico, sino por la parte conductual o por el espacio que ocupa dentro de una familia, dentro de una sociedad, determinado actor o actriz. Nosotros antropológicamente, el ser humano siempre ha transmitido la realidad de alguna manera, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención la historia griega, cómo ellos reflejan las conductas de las personas y la llevan a un nivel de deidad cuando los atributos humanos sobrepasan lo común, ¿no es cierto? Claro, claro. Otros trabajos son épicos, otros trabajos como el que tú has mencionado, donde saliste de Porumésica, son históricos. Claro. En fin. A mí siempre me ha gustado la comedia, pero no la he explorado tanto. Sé que puedo ser gracioso, porque tengo algunas cantinfladas, que me salen naturales. A veces lo sutil te da más risa que contar un chiste o que hacerte al gracioso, ¿no? Los gestos, ¿no? Los gestos, ¿no? Sí, los gestos, que es muy importante los gestos. Y también tienes un trabajo de edición muy, muy... Claro, el back office, lo que es la edición, la selección de cuadros, etc. Claro. Ese es un trabajo de pulido. Claro. Dime, ¿y qué tan importante es el fondo musical o lo que la gente le conoce como soundtrack? El teatro te ayuda mucho. Porque en teatro tú estás llevando un proceso todo el tiempo, ¿no? Cronológicamente hay una historia encrechento siempre. En cambio en el cine, como es frío, tienes que... no hay música. O sea, no hay... no hay... no hay nada... O de repente ni te dan la música. El director todavía no quiere darte la música, todavía no la decide. Si estás grabando... está grabando en desorden, es súper difícil. Y ahí está el trabajo del actor, el poder manejar tus sentimientos todo el tiempo, ¿no? Ahora te practico hacer... Estoy iniciándome. Sí. Cuando uno está dentro del mar, digamos, a 100, 200 metros, ¿no? De hecho, no solo estás distante de la ciudad, etc. Sino que tienes un momento muy privado. Sí. Muy privado. En algún momento, ese momento que tú has vivido ahora que estás en este deporte, tan bonito también, ¿has reflexionado respecto a tu trabajo, a tus objetivos, a tus planes, no? Sí, mira, el mar tiene una conexión tremenda. Creo que me quedo varios minutos simplemente mirando por la tabla y mirando al mar y sientes que en algún momento eres parte de la naturaleza. Pero de hecho, el mar nos transmite una inmensidad que nos sobrecoge, ¿no? Porque somos literalmente nada dentro del mar, ¿no? Claro. Y, bueno, en realidad, gracias, Julián, por compartir con nosotros estas vivencias tuyas, tu historia. Y a los amigos de La Voz Segurina y a todos los amigos que nos están viendo en Argentina, etc., en Perú. Vamos a hacer unas tomas aquí en Barranco, con Julián. Amigos de La Voz Segurina, acá estamos con Julián Falconi, actor peruano, en la plaza Cardel. Esta secuencia va para todos los amigos de Argentina, especialmente para La Plata. Julián, ¿algún recuerdo de Argentina, de La Plata? Claro. Bueno, siempre disfrute, siempre de pasar, de tomar un mate y de ver, de pasitas o, no sé, de compartir, ¿no? Que siempre era, era muy grato conversar sobre muchos temas, intercambio cultural, ¿no? Sobre política, sobre historia, de todo un poco. Bueno, en Perú, siempre ha sido mi familia, porque uno de mis tíos siempre fue su fan, creo, o algo así. En Perú admiramos mucho el arte y la cultura argentina. Un cariño para los argentinos. Barranco, Lima, Perú. Amigos de La Voz Segurina, acá estamos en el Puente de los Suspiros, en Barranco. Un sitio también de inspiración para nuestro actor peruano, Julián Falconín. Julián, ¿qué cosas te evoca el Puente de los Suspiros, o qué te inspira? Bueno, siempre... Bueno, en primera, siempre tengo un buen recuerdo del Puente de los Suspiros. En alguna oportunidad hemos venido con mi hermano y mi abuela acá. Y hemos compartido siempre unos momentos en este puentecito. Que a todo el mundo le gusta, ¿no? A todo el mundo le encanta este puentecito. Que antes no existía, ¿no? Que era... Creo que me parece que los peligreses fueron los que crearon esto porque venían a rezar acá, ¿no? Sí, a la iglesia de la ermita. Que la ermita fue el tema de lo que es, claro, que la ermita fue creada por unos pescadores, ¿no? Que estaban varados, ¿no? Y que vieron una luz y... Llegaron a tierra, ¿no? Y en eso, en agradecimiento, ellos crearon esto. En la ermita. Y después ya cuando querían venir a rezar acá, no había dónde, no cruzar. Tenían que darse todo un vueltado y no sé. Y se creó este puentecito. Y este puentecito, mira cómo sobrevive en el tiempo. Amigos, acá estamos en la basada de los baños, frente a la casa de Juan Piqueras. Lo que recuerdo es el señor Juan Piqueras. Un caballero total. Un caballero total. Un tipo inteligentísimo. Un tipo que te hablaba de política, de historia, pero que yo hablaba con él a veces. Y era un tipo que te hablaba de Javier Herao, que toda su historia llegó a conocer, me parece, de Javier Herao. Personalmente, claro. Me parece que sí. Y admiraba mucho también a Javier Herao. Y bueno, siempre temas que te dejaban marca. Siempre temas que te nutridan, ¿no? Mucho. La señora Carmen también, otra capa. Una bella persona, ¿no? Sí, representante también. El arte, ¿no? También junto a él siempre se dedicaron a hacer todo este tema de la educación para los niños. Estamos en la calle Colón 201 con el actor peruano Julián Falconín. Esta casa fue la morada de nuestro poeta simbolista José María Eguren. Es un momento especial. Esta ocasión, Julián, queremos hacerte entrega de un pin de la Asociación Civil La Voz Segurina. Lo hacemos frente a la casa del poeta José María Eguren. Aquí vivió, en esta casa, el único simbolista del Perú. Sus obras han sido traducidas en varios idiomas. Y bueno, este pin es de plata. Todo cariño te lo entregamos. ¡Qué bonito! Miren, qué bonito. Oye, muchas gracias. De repente, algunas palabras tuyas para nuestros oyentes, para las personas, el público en general, acerca de tu labor, nuestra labor, etc. Bueno, sí, un consejo para los nuevos talentos, ¿no? No esperar a que básicamente te descubran, ¿no? O sea, crear tus propias proyecciones, crear tus propios trabajos. Y a través de eso, te pueden ver en esta plataforma. Agradecer a La Voz Evarina, la heredísima entrevista, la heredísima compañía, la heredita de... Amigos. Amigos, caramba. Sí, este... Meneses, caramba. Gracias. Y agradecer a todos. Y qué bueno felicitarlos por esta... Gracias, por este gran trabajo, lo hablen, que trata de concientizar y de... de realzar los grandes artistas, ¿no? Excelente, Julián. Gracias por tu tiempo. Amigos, es hasta la próxima. Estamos atentos a la carrera de Julián Falconi.